x cuadrada más 4y cuadrada es igual a 16. Determine el campo de variación de x y el de y. Allí tenemos la ecuación. Primero vamos a determinar el campo de variación de x. Para eso vamos a despejar y. Esta x cuadrada la pasamos de este lado a restar. Luego este 4 que multiplica lo pasamos a dividir. Enseguida este cuadrado lo pasamos de este lado como más menos raíz cuadrada. Ya tenemos despejar a y. Ahora vamos a buscar los valores de x. Para los cuales se obtiene valor para y. ¿Puede la x valer 4? 4 al cuadrado es 16. 16 menos 16 es 0. 0 entre 4 es 0. Tenemos raíz cuadrada de 0 que es 0. Y sería más menos 0 que es 0. O sea que para x igual a 4 si se obtiene valor para y. Y cuando la x vale menos 4. Se obtendría, ¿verdad? El mismo valor para y. Y si la x vale 3. 3 al cuadrado es 9. 16 menos 9 es 7. Sería raíz cuadrada de 7 cuartos. Lo cual nos da un número positivo. Y sería más menos raíz cuadrada de 7 cuartos. O sea que si hay valores para y cuando x vale 3. Son dos valores. Y cuando x vale menos 3. Obtendríamos los mismos valores de y. Y cuando x vale 2 y menos 2. También existen valores para y. Y 1 y menos 1. Cuando la x vale 1 y menos 1. También. Cuando la x vale 0. También. O sea que para todos los valores. Entre menos 4 y 4. Incluyendo menos 4. Y incluyendo 4. Se obtienen valores para y. ¿Qué ocurre si x vale 5? Aquí sería x cuadrada que es 25. 16 menos 25. Es menos 9. Menos 9 entre 4. Es menos 9 cuartos. Luego tendríamos que calcular. La raíz cuadrada de menos 9 cuartos. O sea de un número negativo. Lo cual. Pues no nos da un número real. Entonces. Cuando x vale 5. No hay un número real para y. Y no tiene por valor. O valores. Números reales. Números reales. Números reales. Cuando x vale menos 5. Números reales. Se tiene la misma situación. Y no tiene valores reales. Y cuando la x toma valores. Mayores. Mayores que 5. Como el 6. 7. Obviamente tampoco. Y. ¿Qué ocurre si la x toma. El valor. De x igual a 4.1. Que es un valor muy próximo a 4. Sabemos que para x igual a 4. La y si toma valores reales. Y también para x igual a menos 4. Pero ¿Qué ocurre si yo tomo el valor de x de 4.1? O de menos 4.1. 4.1 al cuadrado. Me da un valor. Un poco mayor que 16. Si a 16 le resto. Un valor un poco mayor que 16. Me da un número negativo. Un número negativo entre 4. Me da un número negativo. Tendría la raíz cuadrada de un número negativo. Lo cual no es real. Lo mismo pasaría. Cuando x es igual a menos 4.1. Entonces los únicos valores que la x puede tomar. Para los cuales existen valores de y. Reales. Son los valores entre menos 4 y 4. Incluyendo menos 4. E incluyendo 4. Los voy a poner acá. Son los valores entre menos 4. Y 4. Que se pueden poner así. O así. Esto es el campo de variación. De x. Ahora vamos a encontrar. El campo de variación. De y. Para eso vamos a despejar x de la ecuación dada. Este término lo paso a restar para acá. Me queda lo siguiente. x cuadrada igual a 16 menos 4y cuadrada. Enseguida este cuadrado lo paso de este lado como más menos raíz cuadrada. Ya tengo despejada x. Ahora me dedico a buscar cuáles son los valores de y. Que al ponerlos aquí. Me da valores de x reales. La y puede valer 0. Si la y vale 0. Este término se anula y me queda 16 menos 0 que es 16. Sería la raíz cuadrada de 16 que es 4. x tomaría los valores de 4 y de menos 4. Es decir, la y sí puede valer 0. La y puede valer 1. Y menos 1. Si la y vale 1. 1 al cuadrado. O sea, la y cuadrada. 1 al cuadrado es 1. 1 por menos 4 menos 4 más 16 son 12. Tendremos la raíz cuadrada de 12. La x sería. Más menos raíz cuadrada de 12. Lo cual, pues, son números reales. Raíz cuadrada de 12 y menos raíz cuadrada de 12. O sea, que la y sí puede valer 1. Y también menos 1. La y puede valer 2. Si la y vale 2. Aquí tendría 2 al cuadrado. Que es 4. Por 4 es 16. Sería 16 menos 16. Que es 0. Raíz cuadrada de 0 es 0. La x sería más menos 0. O sea, 0. Entonces la y sí puede valer 2. Y también menos 2. Si usted examina para y igual a menos 2. También le da x igual a 0. La y puede valer 3. 3 al cuadrado es 9. Por 4. 36. 16 menos 36 me da un número negativo. Tendría aquí raíz cuadrada de número negativo. Entonces la y no puede valer 3. Ni tampoco menos 3. Porque se tendría en ese caso también. Con y igual a menos 3. Raíz cuadrada de número negativo aquí. Y para valores de y mayores que 3. 4, 5, etc. También tendría aquí en el subradical. Un número negativo. En cada caso. Y para valores de y. Y como. Menos 4. Menos 5. Menos 6. En ninguno de esos casos. Tendría aquí. En el subradical. Una cantidad positiva. Oiga. Pero. ¿Qué ocurre. Si la y toma el valor. De 2. 1. Y de menos 2. 1. 2. 1. cuadrado. Me da un valor. Un poco mayor que 4. Que al multiplicarlo por 4. Me da un número. Un poco mayor que 16. Si a 16. Le resto. Un número. Mayor que 16. Me da un número negativo. La misma situación. Se obtiene. Con y igual. A. Menos 2. 1. Se obtiene aquí. Número negativo. Tendría que calcular. Raíz cuadrada. Pues. De número negativo. Entonces. La y queda restringida. Nada más. A los valores. Entre. Menos 2. Y 2. Eso sería el campo. De variación. Para y. 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 Y estaría. Entre menos 2. Y 2. Incluyendo menos 2. Incluyendo 2. Y es mayor o igual que menos 2. Y es menor o igual que 2. Está situada en este intervalo. Entre menos 2 y 2. Incluyendo menos 2. Incluyendo 2. Esto es el campo de variación. De ye. Entonces. Esto era. Lo que me pedían. Se termina. La clase. Bien. 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 Gracias.